¡Hoy un domingo más en Galdar! ¡Muy buenas noches! Para llegar hasta aquí Se han dado muchos azares Se han unido voluntades Muchos lo han querido así Para llegar hasta aquí Los padres de nuestros padres Quisieron un día amarse Y empezamos a existir Para llegar hasta aquí Andamos muchos caminos Sobornamos al destino Pero aquí estamos al fin ¿Qué tal están? Bien, ¿eh? ¡Qué carita! Y ahora ya en el Hernández Para llegar hasta aquí Fuimos solo puro instinto Y volvimos a ser niños Y jugamos a reír Para llegar hasta aquí Alguien tuvo que soñarnos Alguien tuvo que enseñarnos Alguien tuvo que morir Para llegar hasta aquí ¿Alguna vez nos perdimos? ¿Alguna vez nos perdimos? ¿Te dimos vueltas sin sentido? Pero aquí estamos al fin ¡Buenas noches! Todo el mundo cabe dejar Todo el mundo cabe dejar Todo el mundo cabe dejar ¡Muy buena! Buenas noches Bienvenidos Esto es En Clave de Ja Me encanta arrancar el programa Con esta energía Con este buen rollo Y me encanta empezarlo Con la gente cantando La sintonía con nosotros Para llegar hasta aquí Si ustedes sabían que ustedes me ven a mí Pero yo los veo a ustedes Las caras Claro, ustedes se creen que no los está Pero los está cogiendo la cámara Eso se ve todo por la tele Llegarás hasta aquí Súper Es verdad Porque es verdad Que la musiquilla va entrando Bueno, pues nada Que ya estamos aquí Que este es nuestro segundo programa En Galdar En la isla de Gran Canaria Y tenemos el público Alborotado Y el teatro Lleno de gente Como nos gusta a nosotros Esto no se consigue muchas veces Es muy difícil llenar un teatro Y nosotros después de tantos años Y tantos programas Lo conseguimos Un domingo más Tenerles a ustedes aquí Y a ustedes en casa Bueno ¿Qué les cuento yo esta noche? Que queremos dedicarle el programa A un niño muy especial Que esta noche se encuentra En Galdar con nosotros Tiene cinco años Se llama Yadei Esta noche Vino con sus padres Está Lo voy a decir despacito Para que lo puedan coger con la cámara Está allí sentadito Hola Yadei ¿Cómo estás cariño? Muy bien Qué guapo estás Bueno Yadei Bueno pues tiene parálisis cerebral Sus padres están trabajando muchísimo con él Le quieren Le adoran Luchan por Yadei Por sacarlo para adelante Porque tiene solo cinco añitos Y también lucha Bueno pues para echar también para adelante A todos los que Pues lo están pasando mal en esta época ¿Verdad? Que es niños que sufren también parálisis cerebral Y de verdad que lo de ustedes es de admirar Es de admirar De verdad Enhorabuena Sigan trabajando Sigan luchando Y disfruten de esa maravilla Que sé que le encanta el programa Y esta noche Bueno pues tiene la oportunidad De estar aquí en Galdar Y mira Yadei Te digo una cosa Yadei Mira que te están todos los actores esperando Vamos a hacer el programa ¿Vale? Pero luego te estamos esperando todos aquí Para sacarnos fotos contigo Darte un montón de besos Y para que conozcas a todos los actores ¿Vale? ¿Sí? ¿Te hace ilusión? Bueno pues me alegro muchísimo Mi amor Bueno nada Que se queden con nosotros Que lo pasen bien Que estamos en el año 1969 Que nos llevamos todos un disgusto tremendo Porque pensábamos que este viaje en el tiempo Lo habíamos hecho todos Pero Ay no Mario no viajó con nosotros Pero ahora resulta que sí Que Mario hizo el viaje en el tiempo con nosotros Lo que pasa Es que Mario perdió la memoria Y mamá Henry Parece que al Mario le gusta ahora la terapeuta esta La psiquiatra La tal Marta Imagínense ustedes como Andalachona Con los pelos ahí Bueno pero tenemos que encaminar esto de alguna manera Porque esto no puede ser Bueno pues nada Que hasta aquí Leo Que se queden con nosotros Que disfruten la próxima hora y media Y que empiecen clave de hack ya Aquí en Galdar Que les quiero con toda el alma Adiós ¡Aplausos! 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 Estaba con Pacorro ¡Aplausos! Sí, 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 esto, verá, excelencia ¡Aplausos! 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 Es ver a mi mujer ¡Aplausos! 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 Esto, nuestro proyecto cultural es al mismo tiempo político y religioso Político, por cuanto en tanto, define lo que queremos políticamente ¿Qué queremos? ¿Bienestar o recortes? ¡Bienestar! ¿Corrupción o limpieza? ¡Limpieza! ¿Patria o colonia? ¡Colonia! Si queremos limpieza, a lo mejor es colonia, ¿no? Sí, pero dígame, señor ministro, ¿por qué dice que el proyecto cultural es también religioso? Bueno, queremos que gracias a nuestro proyecto, la gente descubra los auténticos valores religiosos Que descubra, por ejemplo, que Cristo aún vive ¿Se da cuenta de lo que esto significa, excelencia? ¿Que van a quitar las vacaciones de Semana Santa? Actualmente hay mucha gente que se acerca al movimiento en busca de sosiego Pues si buscan sosiego, lo mejor es estarse quieto El movimiento no sé yo si... Ahora mismo hay mucha gente desgraciada que lo único que quiere es acabar con su vida Sí, eso es verdad El otro día se suicidó don Genaro, el jardinero Se subió al último piso de palacio y se tiró ¿En serio? No me digas Sí, nadie se esperaba que se suicidara Dejó una nota escrita ¿Y qué decía la nota? Salgo por la ventana Es que era un hombre de pocas palabras Ya, sí Pero, señor ministro, ¿y por qué tenemos que iniciar ahora mismo una campaña de propaganda? Ya, bueno Su excelencia, ahora mismo Digamos que el pueblo no... ¿Que el pueblo no qué? Excelencia, el pueblo no le quiere Como dice, eso es imposible Dígame una sola persona que hable mal de él Mi conductor, por ejemplo ¿Ah, sí? Pues dígame cómo se llama su conductor que lo apunta aquí en la libreta Ese es el problema Que todo el que lo critica acaba en esa libreta Y luego... Desaparece A lo mejor solo me quieren Porque si no me quieren Los mando a matar Bueno, eso a lo mejor influye un poquito Pero, ¿y qué? En realidad, mi excelencia El pueblo no le quiere Le teme Pero para que usted sea consciente De lo que pasa en realidad en la calle Hemos montado una toma de contacto con el pueblo Pero eso es absurdo Cuando la gente lo vea ¿Le dirá lo que él quiere escuchar? No Porque hemos encontrado un doble suyo Que se llama Ginés Y vive en Canarias ¡Hermano de una tal Chola! El parecido es increíble Nuestro plan es que usted, excelencia Se haga pasar por el tal Ginés Y de esta manera conozca de primera mano Lo que el pueblo piensa de usted O sea Que me voy para Canarias Sol Y playita Un momentito, venga para acá No veo yo muy clara esta operación Escuche Todo esto es un plan Para que el Caudillo Nombre a su sucesor de una vez por todas Que este hombre se nos muere Cuando menos nos lo tengamos pensado Ya Cuando llegue a Canarias El doble El tal Ginés Esto, el tal Ginés Firmará los papeles de sucesión Como si fuese el Caudillo No sé A mí me parece un poco arriesgado A lo mejor razonando con él un poco Dejame Excelencia Ha pensado usted ya en la sucesión ¿Eh? Piense lo siguiente, excelencia Si no lo nombra pronto Cuando usted se muera La gente no seguirá al sucesor Pues cuando yo me muera Si la gente no sigue a mi sucesor Me seguirá a mí De acuerdo Vamos adelante Tenemos que conseguir el nombramiento del sucesor Sí Por cierto ¿Qué? Estamos de acuerdo en que tiene que ser Alfonso de Borbón Eso, Alfonso de Borbón Pero ¿Y qué le decimos a Juan Carlos? ¿Pues qué le vamos a decir? No estás con nosotros en la academia Estás nominado Abandona la casa Hola Señora Hola Carmen, cariño Esos collares son nuevos No ¿Y qué vamos a hacer con esta? ¿Qué quieres decir? Que si la llevamos a Canarias Se va a dar cuenta De que el doble No es el caudillo Tienes razón Yo me encargo de esto Ay, Carmen, cariño Cuando yo me muera Quiero que mi cerebro Lo entierren en Galicia La tierra donde vi la luz Mis brazos Quiero que lo entierren en Canarias Donde empecé el alzamiento nacional Y mi corazón Quiero que lo entierren en Asturias Donde tú y yo Nos casamos Pues te tendrán que rayar el culo Por toda España Porque la cagada ha sido A nivel nacional Pero Carmen, cariño Que no estamos a Canarias Mujer Entiéndeme ahora Lo que les decía Del palo de la bandera Carmen ¡Aplausos! A pintar Sí A pintar Mira las pinturitas Mira, están aquí Ay, mira, mira, mira Este que está aquí Es tu hermano Que incogne eso Mira lo bonito que está Qué bien le ha sentado La adolescencia El otro día Lo llevé a ver Frankenstein Y se tuvo que levantar A saludar Al final de la película Los niños se disfrazan de él Cuando llega Halloween Bueno, bueno, bueno Y esta preciosidad Todavía No está dormidita No Me puse a contar ovejas Para acostarla Y cuando íbamos por 50 Se durmieron las ovejitas ¿Y qué le estabas diciendo? Ah, nada Le estaba hablando Del hermano Y lo guapo que es Me acuerdo que cuando nació Pensaron que era un alien Las enfermeras empezaron a gritar Hay que devolverlo al espacio Hay que devolverlo al espacio Y sobre todo Que no ponga huevos Calla Chona, por favor El médico me llevó a un lado Y me dijo Señora Su embarazo No ha sido normal Creemos que un parásito La ha cogido Y le ha metido un huevo En el interior Y yo dije Claro Mi marido No le hagas caso Mi amor No le hagas caso Ah, mira Lo hice Y ese Ese que está allí Fue el que ayudó A que tú vinieras al mundo Bueno La mayor parte del trabajo La hice yo Lo que pasa Es que no se acuerda De nosotras Aunque En el fondo Nos quiere un montón Bueno La La dormimos ya, Chona Sí, Eloís A pintar Vente con Eloés Que ya voy yo Vamos a dormir Ven Solo tengo ojos Para ti Ya lo sé No te das cuenta No lo has notado Claro que lo he notado Y te quiero más De lo que hoy Puedo decir Y yo Solo tengo ojos Para ti Solo busco el tiempo Para ti Sí, son las chonas Y diez minutos Vaya manilla De estar a tu lado Bueno, mejor eso Que comerse las uñas Y lo eterno Cabe En tu minuto Enamorado Y yo Solo tengo ojos Para ti Te veré Como siempre En el rincón Donde guardo El corazón Y tan solo Vives tú Y si el mar Pierde una orilla Y el comienzo Su partida Solo tengo ojos Para ti Solo tengo ojos Para ti Para ti No te das cuenta No lo has notado Y te quiero más De lo que hoy Puedo decir Solo Solo tengo ojos Para ti Solo tengo ojos Para ti Hola, Chona Espero que no estés molesta conmigo ¿Quién yo? ¿Molesta? No, ¿por qué? Yo no soy una persona rencorosa ¿Ah, no? No, pero el que me la hace Me la paga ¿Cómo? Chona, se refiere a lo de ingresarte en el psiquiátrico Compréndelo, Chona Es que te dio una crisis nerviosa Y empezaste a decir que venías del futuro Que Mario era tu marido Y no sé cuántas cosas más ¿Tú habías estado alguna vez en el psiquiátrico? No Solo estuve una vez en el hospital Cuando me operaron de apendicitis Me acuerdo que el médico me dejó una esponja adentro ¿Y te dolía? No, pero tenía tanta sed Que no se me quitaba con nada Mira, si quieres relajarte Yo te aconsejo la acupuntura Ah, pues mira, sí, Chona La acupuntura te puede ir bien Yo conozco un montón de gente que le va bien Sí, yo conozco un montón de erizos Que están encantados ¿Y tú estás durmiendo bien? Sí, claro ¿Y te están ayudando los supositorios que te receté? No, no me los pongo porque estoy durmiendo bien Bueno, pues si los necesitas Úsalos, son rápidos, ¿eh? Te los pones y te quedas dormida al momento Sí, eso me han dicho Una vecina mía se los pone todos los días Y hay días que amanece con el dedo en el culo Una cosa, Chona Te quería preguntar La niña que vi en la entrada es tuya Sí, claro, es mía Te la vas a llevar también Chona, por favor ¿Y el padre? El padre las dejó ¿Por qué? Bueno, ¿qué más da? ¿Por una causa o por otra? Bueno, yo creo que más bien fue por otra Todos los hombres son iguales Pues si todos los hombres son iguales ¿Por qué no te buscaste otro? ¿Cómo? ¿Eh? Que digo que yo no sabía que me iba a dejar Ya, pues por ese motivo Tenías que haber tenido los ojos bien abiertos Cuando decidiste quedarte embarazada de él Y los tuve Bueno, los cerré un poquito Cuando la cosa se fue enredando Y supongo que es porque te acuerdas de tu marido Por lo que has reaccionado así con Mario Por eso mismo Bueno, pues, el caso Me alegro que estés mucho mejor Si volvieras a decir que vienes del siglo XXI Y cosas así Tendría que volver a ingresarte en el psiquiátrico Sí, claro No, no, porque ella ya está mejor Además, ella superará todo esto Porque ella es una mujer con mucha fuerza de voluntad Oye, sí, mi familia, bueno Mi familia se ha caracterizado Porque tiene mucha fuerza de voluntad Mi abuelo Julián, por ejemplo Se metió en el mar hace 50 años A batir un récord de inmersión Y todavía lo está batiendo Bueno, pues nada Buena suerte, Chona Y felicidades Tienes una niña preciosa, ¿eh? Gracias Adiós No puedo con ella Bueno No puedo con las hediondas esas Bueno Pues tranquilízate porque te ingresan otra vez Sí, vale, vale, vale Me tranquiliza ¿Y qué hago? ¿Eh? Le presto el traje de novia para que se caiga Bueno, bueno Tampoco es eso, Chona No, no, tampoco es eso Tampoco es eso Le iba a quedar grande porque yo me casé embarazada Bueno, está bien, Chona A ver, tienes razón Tienes que hacer algo A ver ¿Qué has pensado? Arrancarle los pelos Chona, mujer A ver, Eloisa A ver Si yo fuera Belén Esteban Sí Esa mujer sería la campanario Y yo por mi Mario Mato Mato Bueno Bueno Ya me imagino Pero no se trata de eso ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata de ser algo racional, Chona ¿No es una locura? Espérate un momento Espérate ¿Y si le hago creer a Mario que Marta está casada? ¿Cómo? ¿Y quién se supone que es el marido? Pues sí, Mario Como te estaba diciendo Yo Gracias, gracias Mario Yo Soy el marido de Marta Chano Chano, el marido de Marta Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Pasarlo No, nada, nada Pues a lo suyo Venga, venga O sea Que tú eres el marido de Marta Sí O sea Que te ordeno Que dejes a mi mujer Sabe, me parece que eso va a ser imposible ¿Me estás diciendo que no vas a dejarla? No No Digo que es imposible que tú seas el marido Porque ¿Por qué eres gay? ¿Cómo? No va a funcionar ¿Verdad lo dice? No Pero vamos a ver ¿Y por qué soy yo gay? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tienes un bote de moal en el bolsillo Bueno, eso es porque tengo la almorrana delicada Pero, coño, eso le puede pasar a cualquiera Sí No va a funcionar O sea Que a cualquiera tiene la almorrana sensible Y no le pasa nada Pero como es Chano Pues venga Chano es gay Chano es gay Me parece muy bonito Muy bonito Tu sueño es una mierda Vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué no intentas hablar otra vez con Mario Y le cuentas toda la verdad, Chona? ¿Tú crees? Pues sí, podría funcionar Vale Hola, Mario Ah, hola, Chona ¿Qué querías decirme? A ver, verás Tú y yo estamos casados Y la niña que está ahí dentro Es hija tuya Mía Sí, sí Si haces memoria Recordarás como la hicimos Tú estabas arriba Y yo estaba abajo Eh, eh, que Chona dice No, ¿yo? ¿Yo? ¿Qué digo yo? Tú Yo no digo nada Tú tranquila, Chona No pasa nada, tú Agárrala, Mario ¡Quietos! ¿Yo? No, no, no Creo que lo de Mario Hablar con él No es una buena idea ¿Por qué hacemos? Necesitamos algo más contundente ¿Más contundente? Sí ¡Arriba las manos! ¡Lava Marino! ¿Quiénes son ustedes? Yo Que soy Arturito Que ella es Mi abuela Pancha ¿Pero qué están diciendo, muchaca? Por esto ¿Eh? Abuela Ella me preguntó Pues no le digas nada ¿Para qué te crees que llevamos lo pasamontana? Yo no sé Yo lo llevo porque hace viruje Yo no tengo dinero, ¿eh? Esto no es un robo Esto es un secuestro Te vamos a llevar lejos de Mario Abuela Y si le cortamos un dedo ¿Le cortamos un dedo? ¿Y qué sojete? Pues le cortamos un dedo Y nos lo quedamos Y el resto del cuerpo Se lo mandamos al novio Ah, sí Y pedimos un rescate Por el trozo del dedo Sí Sí ¡Que te calles, coño! ¡No me pongo nerviosa! ¡Contra! ¡Que no queremos dinero! ¡Que lo que queremos! ¡Es un secuestro! No, abuela Ahora es un asesinato ¡Ven acá, abuela! ¡Corre, turito! ¡Corre! ¡Y coge el carámen! Abuela ¿Es el carámen? ¡Es la puerta, coño! ¡La puerta! ¡Oye, cómo apesó la puerta! Creo que lo del secuestro No es un buen plan Bueno No, no lo es Chona, no lo es Ay, no me puedo creer Que me esté pasando esto a mí Bueno, Chona, tranquila, mujer Ay, Eloisa De verdad Es que he pasado Unos meses Bueno Algo Algo Ay, no me sale la palabra Inenarrable Eso Inenarrable, ¿qué es? Es algo difícil De describir con palabras Bueno, pero inténtalo No Digo que inenarrable Es algo difícil De describir con palabras Bueno, pero inténtalo Chona Que te digo que inenarrable Es algo difícil De describir con palabras Eso Bueno, pues inténtalo Ahí, Chona Que me está muy bien Loca Ay, no, no Ya voy yo Ya voy yo Estate tranquilita ahí, ¿vale? Ya voy yo De verdad, de verdad, de verdad Hola, Panchita He dicho que yo no soy gorda ¿Qué le pasa? Nada Que el viejo madero este Dice que debo comer menos Porque estás demasiado gorda Pero si hasta he perdido peso ¿Tú no notas que he perdido peso, Eloisa? Hombre, la verdad es que no Pues lo he perdido No lo notas, claro Porque lo he perdido Pancha, por favor Que el otro día pisaste un billete De cien pesetas Y salió calmerilla ¿Qué dices tú? Es que yo estoy En mi peso perfecto Que yo todas las mañanas Me doblo para adelante Y me toco la punta de los pies Sí, con la barriga Que te calles, Servando Que yo estoy bien Además, a mi edad No es fácil perder peso, Eloisa Pues claro que a tu edad Es difícil perder peso, Pancha Porque tu cuerpo Y tus michelines Se han hecho muy amigos Ay, no hablemos de cuerpo Que vas a salir perdiendo Mira, Luisa El otro día le hice Una foto, Servando De sus partes ¿Quieres verla? No, no, gracias No, que no me apetece Panchita Que sí, que se la hice De noche Mientras estaba durmiendo No, no me Que no No te preocupes Pero muchachas Si estoy por hacerle Una ampliación Si no se venana Muchachas Esto es Un emanen Enterrado Entre dos huevos Kinder enano Para que te hagas una idea Y sigue con lo mismo Oye, yo sigo con lo mismo Porque yo todavía estoy de buen ver Aunque tú no me hagas caso Que esto es Mira, una belleza natural Como la vida misma No como esas actrices Todas operadas Todas de ellas Pues sí, señor Ahí le doy la razón, Panchita Porque a esas mujeres Le quitan las operaciones De los ojos De la nariz De los pómulos De la boca De los senos ¿Y qué queda? Pancha ¡Pancha! ¡Pancha! ¡Cállate! ¡Pancha! ¡Pancha! Por favor, que esto son discusiones infantiles De verdad Servando Ustedes son una pareja envidiable Pancha y usted Son uno No Eloisa ¿Qué? Pancha y yo Somos diez ¿Qué? Yo soy el uno Y Panchita es el cero ¡Esta es el hombre! ¡La bebé! ¡Esta es mi hombre! ¡Ah! Mira Mira A ver qué vas a hacer tú Cuando yo me muera Comprarme un loro ¿Me estás insinuando Que yo hablo mucho? Sí Pues mira Te vas a hacer Porque yo me puedo callar No, no, no Mira La mujer del vecino Hace dos meses Que no le habla al marido ¿Y cómo lo consiguió? Mira, mamá ¿Me quieren decir Cuál es el auténtico problema De esta discusión? Porque Hay algo, ¿verdad? Cuéntaselo, Pancha A ver Bueno, es que Me he comprado un libro De sexo tántrico Y pretende tirarse encima de mí Desde lo alto del armario ¡Pero! ¡Pero! Que aquí quiero probar Cosas nuevas Contra Que lo más extravagante Que he hecho conservando Ha sido abrir los ojos Pancha, tú te tiras encima de mí Y me aplastas Bueno, eso sería una anécdota Dentro de toda la posibilidad De que te da el sexo trántrico Eloisa, tú deberías probarlo, mi niño Yo he oído decir que Frank Sinatra Ha tenido jornadas de hasta ocho horas de sexo trántrico A mí me meten ocho horas con esta mujer en un cuarto Y acabo como una cabra harta grifa ¿Ocho horas erecto, Loisa? ¿Tú te imaginas eso, mi niño? ¿Qué harías tú? Ante semejante petazo No sé, Panchita, no sé ¿Pero qué dices? Si es que lo podrías usar hasta de perchero A veces me pregunto por qué me casé Pues mira, no te casaste por mi dinero, mi niño Te casaste por mi cuerpo Sí, eso es lo que no entiendo Yo tendría que haber hecho como este tipo del periódico ¿Quién del periódico? De nuevo, Panchita ¿Qué usted? ¿Usted le exige demasiado observando? ¿Alguna vez debería darle la razón, mujer? Lo dice, lo dice El otro día estábamos a mitad de una discusión Y fui hasta él de rodillas ¿Así qué le dijo? Pues le dije ¡Salme debajo de la cama, cobarde! Oye, Loisa, mira, mira, mira ¿Qué? ¡Estaba una loca! Aquí dice que la policía está buscando a un hombre Que conquista a las mujeres para robarle el dinero Mira, nos llaman El Casanova de dedos largos ¿Y qué? Que es perfecto para Chona ¿Dónde está Chona? Fue dentro, mira la niña Pero no entiendo, no entiendo ¿Cómo que es perfecto para Chona? Pues tenemos que conseguir Que Marta esa Pues no esté detrás de Mario Del marido de Chona, caramba Ay, ¿cómo son las mujeres, Loisa? De verdad Mira la hija del carnicero Sin ir más lejos ¿Qué? Decía Que ella iba a hacer lo que fuera Por conseguir un abrigo de piel Pero no entiendo, Panchita ¿Qué tiene que ver? ¿Puedes creer que consiguió el abrigo de piel? Lo consiguió, mi niña Lo único que ahora no se lo puede abrochar Pero que no entiendo ¿Qué tiene que ver Chona? Que Marta es como la hija del carnicero Y tú y yo tenemos que hacer algo por Chona Que tenemos que hacer algo, Loisa Ay, hola, Pancha Chona, Chona Ya lo tengo, mi niña ¿Tienes el qué? Tengo el plan definitivo para que te libres de Marta Ah, no, Pancha Ya lo hice yo Pensamos en algunos planes Que no, mira Le vamos a decir a Marta Que Mario es el Casanova de dedos largos Ella se asustará, se irá Y Mario quedará libre ¿Y quién es el Casanova ese? Pues mira, pues un tipo que apareció en el periódico Que por lo visto conquista a las mujeres para luego robarles Mira Le decimos que es un delincuente Y saldrá a escape Pero, ¿qué, Panchita? Que ella no se lo va a creer Que Marta no es idiota Bueno, sobre eso hay... Distintas opiniones Sí, sí se lo va a creer Si se lo dice la policía ¿La... la policía? Bueno, o alguien que se haga pasar por la policía ¿Quién? Pues no sé Chano, por ejemplo Ay, sí, claro Solo te falta al obrero y al indio Para tener a los milas people Oye, Chona Es un plan perfecto No, es una locura Pero bueno, tú no quieres recuperar a Mario Sí, pero sin acabar en la calle Es el pancha Que yo tuve bastante con el manicomio Está bien, Chona Te traigo la solución a todos tus problemas Y no la uso Pero, Pancha Es que tu plan es como un enema Cuanto menos lo uses, mejor Yo es que te juro Me pongo a pensar en la hedionda esa Y me entra una bala de... Mira, mira, mira Vamos a la cocina Para que te tomes una tilita Antes de que te suba la tensión Sí, porque ahora mismo Creo que estoy en 330 voltios Pero, Chona ¿Y mi plan? Mejor le da una vueltita al plan, Panchita Sí, ponlo a centrifugar A ver si mejora Está bien, está bien, está bien Chona, si no quieres ayudarte a ti misma Tendré que hacerlo yo por mi cuenta ¿Qué quiere decir, Panchita? Ay, déjala, déjala Hola, Ginés ¿Tienes hora? Sí Las diez y cuarto Vaya, hombre Otra vez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que llevo todo el día preguntándole la hora a la gente Y nadie se pone de acuerdo ¿Y a dónde vas a ir, Arturito? A echar esta carta ¿Y para quién es? Para mí ¿Y quién la escribió? Yo ¿Y qué pone? No sé Ya te diré cuando la reciba Te voy a contar una cosa, Ginés Un día me dolía la cabeza y salí pronto del trabajo Y al llegar a casa me encontré a mi mujer con otro ¿Con otro hombre? No Con otro dolor de cabeza Es un chiste, Ginés ¿Te gusta? Mucho Entonces ¿Tú te casaste? Tú me ganas, Ginés Me ganas ¿Qué pasa? Ay Ay, mira quién está aquí Hola, Ginés ¿Qué pasó? Luisa Mira, les voy a contar una cosa A ver Pues mira Un día tenía un dolor de cabeza grande y me fui antes del trabajo Llegué a mi casa y me encontré a mi mujer con otro ¿Se lo sabe? Sí Sí, nos lo sabemos todos Tú eres el único que no parece enterarte de nada ¿Cómo? Nada, nada, Ginés Verá, es que hay Hay quien, quien comenta cosas de tu mujer Pues no entiendo por qué Mi mujer tiene una suerte que no vea El otro día se encontró una pulsera de oro Ahí era un collar de perla ¿Y tú no te has encontrado nada, Ginés? Sí Hace par de días me encontré en mi dormitorio unos calzoncillos Pero no eran de mi talla Mira, ¿y esa coctelera, Ginés? Ah Esto es una idea que tuve Uy, pues se aburrirá ella sola, la pobre Dentro de esa cabeza calva Yo nada Yo no soy calvo Lo que pasa es que en los últimos años la frente me ha crecido una barbaridad A ver, Ginés Hay tres maneras de llevar el pelo Con raya, sin raya y con nostalgia ¿Qué es como lo llevas tú? A ver Son verdanes que he perdido volumen y tengo más entradas Por cierto, el otro día me compré un bote de crece pelo Pero me compré un bote pequeño que a mí no me gusta la melena A ver, y cuéntame, cuéntame, ¿qué idea tuviste? Ah, sí, Luisa ¿Qué? Después de mucho trabajo ¡Mucho trabajo tú! Pero si tú eres más vago que el profesor de inglés de Ana Botella Pues he fabricado He fabricado esta bebida Que vuelve locas a las mujeres Y fue así sin querer A ver, ¿y qué bebida es esa? Pues, Luisa Es una mezcla que hice entre el sex on the beach y el mojito cubano Y yo lo llamé el mojando on the beach ¡Buah! Mira Te lo tomas y al paladar es muy bueno ¿Pero qué paladar cerebro de alcachofa pelona? Si tú no tienes paladar Tú tienes una tabla de lavar en el cielo de la boca Que tú te tomas los plátanos sin pelarlos ¿Y pa' qué voy a pelarlos? Chona si hace lo que hay dentro ¿Cómo es eso de que esa bebida vuelve locas a las mujeres? Cuéntame Ah, sí, Luisa Aquí donde tú lo ves Esta bebida excita a las hembras ¡Bah! Se la di de beber a la cabra que está en la huerta de al lado Mira Se puso tan caliente que se abalanzó sobre todos los machos cabríos ¿Pero qué me estás diciendo, Ginés? Luisa, no dejó uno vivo Se lo cepilló a todos Uy, la cabra devoradora de machos cabríos Chona Se puso como una moto Después saltó la valla Y se pasó por la piedra a todos los perros pastores alemanes del vecino ¡Muchachos! ¡A los perros también! ¡También! ¡Pues, pues, Ginés! ¡Encierra a esa cabra ya! ¿Qué va, Chona? Ya la intenté y no pude Mira Fui a agarrarla Y, ¿qué va? Salió corriendo detrás del burro ¡Chacho! ¡Pobre burro! Y que lo digas, Chona Tenía que haberlo visto corriendo Parecía un caballo de carrera ¡Uy! ¡Esa cabra está desatada! ¿Qué sí está desatada? Mira Tenía los ojos fuera de las órbitas, Chona Después vino por mí Pero, ¿qué va? Me la quité de encima ¡Claro, claro, claro! ¡Claro! ¡Para que no te hiciera nada, eh, Ginés! ¡No, Luisa! ¡Por orgullo! Después de los demás a mí No O yo soy el primero ¡O nada! ¡Claro, cabrón! ¡Me cuento boba! ¡Este! ¡Este es! ¡Más animal que las cabras! Después de la cabra lo probé yo Pero no me hace efecto Yo creo que solo le hace efecto a las hembras ¿Cómo que probaste? ¿Qué probaste? Vamos a ver, Ginés ¿Pero qué tiene esa bebida? No, pues tiene lo que lleva el Second The Beach Que es bosca, licor de melocotón, jugo de naranja y granadina Más le añade después lo del mojito cubano Ron, limones, azúcar y hierbabuena No, chiquita mezcla Lo que pasa es que yo no tenía hierbabuena y leche ruda Que es parecida ¿Qué? Ginés, Ginés ¿Tú no puedes comer ruda? Ah, así me costó un montón masticar ¿Que te tragaste la ruda? Sí Pero si la hierba es para darle sabor a la bebida Si tú de pequeño comiste ruda y te estuviste cagando dos días ¿Eso no fue con el cilantro, John? Que no, que fue con la ruda, soquete ¿Y cuánta ruda comiste? Pues el manojo que leche al cóctel Ah, bueno, pues si fue un manojito a lo mejor no le hace daño Más la bolsa entera que sobró después de la ruda ¿Qué? ¿Una bolsa entera de ruda? Sí, pues no tiras la llona Chacho ¿Y no te sientes mal? Pues en este momento... No Digo... Sí Ay, ay la barriga ¿No te encuentras mal, Ginés? Sí, Luisa Mira, yo me voy Que tengo a los Chicago Bulls a punto de saltar a la cancha Tú lo has dicho ¡Chicavo! Ya, yo, pero... ¿Qué? Ay, madre mía ¿Qué nos está pasando? Que te vas a descomponer más que la Unión Soviética Oh, oh, mira, mira ¿Eh? Ya está ¿Sí? Ya se me pasó ¿Estás seguro, Ginés? No fue nada Sí, 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 estoy bien Ay, 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 ay Ay, Dios mío ¿Qué le pasa a esa hora? Esa es mi mujer que también le di a probar esta bebida ¿Qué le? ¿Qué le diste eso a tu mujer? Sí, Luisa Para que se pusiera tono No, y a tu mujer se pone a tono solita Es que últimamente está desganada ¡Contigo, mamerto! ¿Cómo a tu cuñada le haya hecho el mismo efecto que a la cabra? Entonces vamos a tener un problema Hola, Luisa Hola, puñata Gracias por todo Hola, chenita ¿Te sientes bien? Yo sí Bueno, tengo un poquito de calor y gracias por todo Oh, ya le hizo efecto Ay, Ginés, Ginés, qué guapo estás Oye, que te me pareces todo, cari gran Uy, ya se está transformando en cabra Cállate, Chona Mira, verás, Chonita Es que te tomaste algo que hizo Ginés Sí, me tomé el cóctel que me preparó Y qué bueno estaba ¿Y sientes algo? No, no Un poco de calor así en Manolito Pero... Nada más ¡Va, va, va, va! ¿Y allá? La cabra loca No me lo puedo creer ¿Y qué vamos a hacer? Pues si empieza a dar leche Un queso Ginés ¿Y si nos vamos tú y yo a dar una siestita? Y gracias por todo Ay, qué mal me siento Mira, ya está, ya se me pasó Ya, yo sí parece que me están dando contracciones y todo ¡Puévete al baño! ¡Antes de que te pongas de parte! Que no, Chona, que ya estoy bueno Es que si estás bueno, estás buenísimo, Jiménez Te lo juro, yo te doy igualito que Cristiano Ronaldo ¡No, no! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, 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 ajá! ¡Qué calor, Cristiano Ronaldo! ¡Qué calor, Tango! ¡Qué calor, Tango! Meten unos millos en la Praga y saltan palomitas ¡Qué verdad, eh! ¿Pero qué? ¡Qué irresistible que estás hoy! ¡Va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Ven! ¿Cómo es que? Mira, mira, vamos a llevarla para dentro para darle una ducha a agua fría ¿Ven? Si se calma, venga Ay, yo, yo mejor le daría un periódico a ver si se lo cabe Vamos, vamos Inés, ¿por qué no vamos? Inés, vale, Inés, Inés Téjalo en el cuarto para lo que tú y yo sabemos ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Vete yendo tú, Chonita, que yo tengo el estómago raro! ¡Ay, Inés! Menos mal que te encuentro ¿Y tú quién eres? ¿Yo? Yo soy el representante del régimen Pues yo soy el representante del colesterol Verás, Inés He venido a verte de forma secreta Pues te jodí el plan porque ya me enteré Ginés Yo soy la mano derecha de Franco en todo Y cuando él va al baño también eres la mano derecha Chacho, vaya a trabajo más esclavo, ¿no? No, eso no A ver, Ginés Vamos a hablar un poco, ¿eh? ¿Cómo estás económicamente? Me refiero ¿Qué tal andas de dinerillo? Pues lo último que tenía me lo gasté comprando Tres ovejas, dos bueyes y un burro ¿Y eso para qué? Para hacerme un Belén en Navidad Ya, bueno, pero ¿tienes trabajo? ¿Algún tipo de ingreso? No ¿Y tienes algo a la vista? En la vista lo que tengo es mío, Pío A ver, Ginés Tu situación económica podría mejorar algo Se da la casualidad de que tú te pareces a Franco Pues será porque él es del Madrid y a mí me gustan los merengues No, no Me refiero físicamente Chacho, ¿tan mal estoy? Sí Digo, no, 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 no Ginés, verás Te propongo ser Franco durante unas horas ¿Qué me dices? Vale, te voy a ser franco No me enteré de lo que me estás diciendo Ginés Se trata de que le prestes tu ropa al general Y tú te vistes como él durante unas horas ¿Y él me va a emprestar el bigote a mí? No, el bigote no te va a hacer falta ¿A qué huele? Eso es la ruda que me sentó mal Vaya por Dios Bueno Ginés, bueno, que te tienes que vestir de militar Pero mira, ¿y tengo que ir a la guerra o algo? No Yo, pues menos más, porque yo no tengo escopeta ni nada Mira ¿Qué? Espera un momento Sí ¿Y si estalla una guerra? Ay, no, que solo van a ser unas horas Ya, pero ¿y si la guerra estalla en esas horas? ¿Qué hago yo sin escopeta? Bueno, pues si estalla una guerra te prestamos una escopeta y ya está No, 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 espera ¿Sabes lo que pasa? Es que a mí no me gustan las armas de fuego Bueno, menos el soplete No me podrían dar un soplete No, no te podemos dejar un soplete ¿Y si combato al enemigo a pellizcone? ¿A pellizcone? Sí, mira Ya, ya A ver, Ginés Si tú le haces eso al enemigo Van a acabar haciendo una vaquita Para comprarte una escopeta Ya, pero mira, que no Es que yo soy contrario a las armas de fuego Bueno, menos el soplete Pero silencio se terminó ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? Mira, en la guerra hay un suerdo fijo O vas a comisión por muerto Que te calles la boca, Ginés Y te vas a vestir de Franco Y te callas No, es al revés Me he visto de Franco Y mando a callar ¿Qué me pasa? Soy Franco Ven conmigo Te vas a quitar esa ropa Y te vas a vestir Como el generalísimo Oye, por Dios ¿Pero qué huele otra vez? Que se me escapó otra vez la rueda Mira, no será mejor que pasemos por el baño primero Ay, ¿pero qué comerá el mulo? Para que se exprese así el culo No, este culo ha visto pasar de todo Si él te contara No, mejor que no hables, Ginés Mejor que no hables Vamos Vamos Vamos, chaval Pero vamos a ver O sea, yo de policía Y le tengo que decir a Marta Que Mario es un ladrón Eso es una locura ¡Una locura! Pero Chano ¿Qué es la única forma que tiene Chona De recuperar a Mario? La pobre Chona Está más deprimida que Paquitina Haciendo la dieta de la alcachofa Además, ella me ha pedido que hable contigo Lo que no entiendo Es como a Chona se le pudo ocurrir esto Ah, sí, sí, sí Se le ocurrió a ella Ay, a solita, sí Y no le podemos reprochar nada Porque es un plan fantástico El plan es una mierda Eso es una locura Un disparate Eso solo se le puede ocurrir A un imbécil A un idiota A un descerebrado ¿Qué me estás llamando tú a mí? Dijo, a Chona ¿Qué le estás llamando tú a Chona? Bueno, yo de policía estoy más perdido que Wally en un partido del Atlético Madrid Desde luego, Chano Con lo que le debes tú a Chona, hombre Pero, pancha Que le debes más que Grecia y Alemania Que Chona ha sido como una hermana para ti ¿Qué digo una hermana? Como una madre para ti ¿Qué digo una madre? Como una esposa para ti Bueno, no, esto último no Que tú eres gay Que yo no soy gay, coño Bueno, pues te muestra la hombre Y compórtate como un hombre Pero haz algo, Chano Haz algo por esa pobre Chona que está sufriendo Va, 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 vale Vale, de acuerdo Lo haré, lo haré ¿De verdad? Así me gusta Pero con una condición ¿Qué condición? Lo haré solo Arturito, no No quiero ver a Arturito en menos de 100 kilómetros a la redonda Que no te preocupes, Chano Y Arturito no se va a enterar de que tú vas a ser de policía delante de Marta ¡A la policía! ¡Qué bien! Yo también quiero jugar a los policías, venga Me está bueno la madre que me parió Coño, con los soquetes que es Y mira, se entera de todo Abuela, Chano y yo vamos a ser de policía como los hombres de Paco Los hombres de mierda Tú y yo no vamos a hacer nada, coño Arturito, olvídate de eso Que no, abuela Chano y yo vamos a ser de policía como... Como Tango y Cash Como Harry y el Sucio Como el Polo y el Día Como Manuel y Finfranfring Arturo Mira, no cuento conmigo, Pancha No cuento conmigo, adiós No, 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 espérate, Chano, espérate Ay, Arturito, escúchame bien Tú no vas a hacer nada de nada ¿Pero por qué, abuela? Porque eres tonto, coño Perdona, pero yo aprobé primero DGB Me acuerdo el día que me dieron las notas Estaba tan emocionado que me corté afritándome Arturito, Chano tiene razón Yo no soy tonto Que no, que no eres tonto No Vamos a ver, Arturo ¿Qué? ¿Cuál es el fruto de la higuera? El higo ¿Y del manzano? La manzana ¿Y del cedro? El trocino Trocino es lo que tú tienes en la cabeza, coño Arturito Mira, no vas a ser de policía, ya está Pero, abuela, no te das cuenta Que esa es mi oportunidad Para descubrir toda la verdad Sobre el asesinato ¿Qué asesinato? El de Kennedy ¿Pero qué Kennedy, tolete? Ah, no, no No, Chano, Chano, por favor Eso sí que no, ¿eh? Ahora no te me pongas a pensar En el tolete del presidente Kennedy Por favor, no Si vamos a trabajar juntos Tienes que dejar a un lado Tu mariconismo Mancha, es que esto es así todo el día Esto es un tormento, de verdad Si es que hasta el otro día me desvelé por la noche Lo estoy pasando mal ¿Lo pasaste mal por la noche? Porque un hombre se propasó contigo, ¿verdad? ¿Pero qué hombre, coño, que no? Que me siento mal No, pues entonces sí que se propasó, ¿eh? Abuela, lo oye, ¿eh? El pobre Llano Se sienta mal Imagínate cómo tiene que tener la puerta de atrás El pobre Pancha No, no, Chano, 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 Chano Espérate, espérate, coño Arturito, se acabó Escúchame bien Tú no te vas a meter en esto Porque te vas a acordar de mí Por lo más sagrado que te acuerdas de mí Enhorabuena ¿Qué te está claro? Vale, vale Está claro Nada de ayudar a Chano Eso es Quieto para sin hacer nada Arturito ¿Tienes la boca abierta? Ya lo sé La abrí yo ¡Gracias! Ven y busca algo que hacer Y deja Chano en paz Vale, vale, tranquila Me iré a ver a Pili ¿Qué Pili? Tú tienes novia ¿Qué novia? Ni qué coño novia Que no Que Pili es el televisor Que no es Pili, coño Que es Philips ¡Philips! O si no Me iré a dar una vuelta Yo Yo tengo un corazón errante Sí Durante un tiempo estuve viviendo En una caravana Con unos hippies Recorriendo el mundo Me acuerdo que un día Se nos quemó ¿Y vinieron los bomberos? No Le llevamos nosotros la casa Para que la pagaran Mira, Diti donde te dé la gana Con los hippies O con la madre de los hippies Pero no te acerques a Chano Vale, vale, vale Entonces me olvido De resolver el asesinato de Kennedy ¿No? ¡Que sí! Vale, vale, vale ¿Qué tal me queda esta ropa? Ay, pues Para serle sincero Parece usted un mandarria Excelencia Bueno De eso se trata A mí me gusta Canarias Es que yo tengo sangre Canarias Ay, que dice No me diga ¿Tiene familia por aquí? No Por una vez que me hicieron Unas transfusiones Por cierto ¿Por qué mi mujer vino En otro avión Que iba para Fuerteventura? Ya Sí, no Eso es cosa del ministro Del movimiento Que lo hizo por razones de seguridad Ya Pero es que venir en barco Desde Fuerteventura Pasando por el hierro Menudo rodeo Ya Claro, sí, no Eso es por las corrientes Excelencia De todas maneras Así no se enterará De que usted Se ha hecho pasar Por el tal Ginés Mire Un ciudadano Ah, sí Espera, excelencia El viejo este Es amigo de Ginés Se llama Servando Pues vamos a poner en marcha El plan A ver si me reconoce Ginés Te dejaste el migote Es que me da carácter ¿Y qué te pasa en la voz? La tiene finita Como amariconada ¿De amariconada, nada? Bueno, en comparación con la suya Es que tengo catarro Pues cuídate eso ¿Y usted quién es? ¿Yo? ¿Sí? Yo soy de... El... El... Pacorro, no El... Este... De la iglesia Soy de la iglesia Sí Y entonces He venido a hablar con Ginés Ah ¿Es usted un consejero religioso? Sí, de toda la vida Sí, sí He venido a decirle a Ginés Ginés Jesús está cerca Prepárate ¿Qué? ¿A dónde va el silencia? Digo, a Ginés A preparar el té No, prepárate Como en sentido general ¿Eh? Como prepárate Que el Salvador va a llegar Pregúntele algo Excelencia Andes Sí, sí Esto Dígame una cosa Eh... Servando Servando Ah, sí Eh... Servando ¿Cómo ve usted España? ¿Haría alguna reforma? ¿Reformas en España En este momento? Pues sí Yo pondría un ministerio Del petróleo Pero si no tenemos petróleo ¿Y qué? ¿No hay un ministerio De justicia? ¿No ha querido decir Nada, nada Excelencia Pregúntele otra cosa Mejor Pregúntele otra cosa Sí Esto... A ver Servando ¿Y usted qué opina De Franco? Ay... Vamos a ver, Ginés España Estaba al borde Del abismo Llegó Franco Y dimos un paso adelante Si estábamos Al borde del abismo Y dimos un paso adelante Nos caímos No, 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 no No Que va, que va, que va Esos son interpretaciones De sus palabras Excelencia No se preocupe Esos cosas suyas No sé Noto como cierta violencia No, no A ver Inés Inés ¿Qué te he dicho yo Cuando vayas al baño? Ay, ay ¡Se abre la ventana Que hay que entrar con mascarilla ¡Hombre! ¡Cállate! Pero déjelo Ahí Que le duele la oreja ¡Eh! ¿Y tú quién eres Al? Yo Soy de la iglesia De la iglesia Sí Sí He venido a darle un mensaje A Ginés Ginés Dios te ama Dios te ama Pero todos los demás Pensamos que eres gilipollas ¿Cómo ha dicho? No, no Tranquilo Excelencia Es que no ve Que ella piensa Que usted es el otro Saco la libreta negra Y la apunto No, no, no Tranquilo Hola ¿Quieren hacer un donativo? Ay Mire Excelencia Un niño Pregúntele a él Que el viejo este No se entera de mucho Toma, niño Oiga ¿El de la moneda? ¿Se parece a usted? ¿Por ahora que lo dice? Eh Dime, hijo ¿Y tú Cómo te llamas? Me llamo José Luis José Luis, ¿qué más? Rodríguez Zapatero Toma ya Me gusta tu nombre Tú y yo podemos ser muy buenos amigos Esto sí que es casualidad Los niños como José Luis Son el futuro de España No lo sabes tú cuánto Dime, José Luis ¿Cómo te va en el colegio? A ver ¿Cuánto es dos más dos? Cinco Claro Ahora se explica todo Tú no eres de los que aprueba todas las asignaturas, ¿verdad? No Pero aprobé Educación para la ciudadanía ¿Qué asignatura es esa? No, no No existe Esa se la estás inventando Un momento Si suspendiste todas En casa Debió haber una crisis Bueno Una crisis no Una desaceleración ¿Qué ha dicho? No sé Y dime, José Luis ¿Ya tienes novia? No Bueno Hay una niña alemana Que conocí unas vacaciones Y que me llama continuamente Se llama Ángela Pero a mí no me gusta Y menos que te va a gustar ¿Me entiendes? ¿Me da algo? No ¿Y sabes por qué? Porque prefiero guardármelo para mi jubilación Que dártelo a ti Ay, Ginecito Que estabas aquí Yo buscándote por todos lados Que estoy más caliente Que el palito de un churrero ¡Va! 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 ¿Pero qué haces? Pero señora Por favor ¡Suéltelo! Pero José Mari ¿Quiere ser esta mujer? Se supone que es su esposa Ay, Gine ¿Pero qué ganas te tengo hoy? ¿Tú ahora me vas a hacer El salto del tigre? Gracias por todo ¿Que me quiera hacer qué? Venga, señora Por favor Déjelo en paz ¡Andando! ¡Va! 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 ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Tranquilo, Chano Tranquilo Mantén la calma Ahora eres un policía Y ya está Claro Coges a Mario A Mario no A Marta A Marta Y le dices que Mario Es el... ¿Cómo se llamaba? A este El Casanova De los dedos largos Casanova de los dedos largos Se lo dices a Marta Y ya está Venga Hay que hacerlo Porchona Vamos allá, campeón Venga ¡Un momento! No tan rápido ¿Qué haces aquí soquete? Te dijimos que no viniera Che, 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 te soquete nada Ahora soy tu nuevo compañero de policía Pero, bueno, puedes llamarme compañero Marta, está a punto de venir Arturito ¡Lárgate! Arturito ¿Quién es Arturito? Me cago todo lo que se viene Alárgate, coño Que va a venir Venga, alárgate Vamos Ven Hola 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 La noche caía sobre la ciudad Cuando Marta entró en la habitación ¿Qué haces, Tolete? La voz de North Chano, como las películas La madre que te manda las películas ¿Ustedes quiénes son? ¡Policías! Policía ¿Ustedes son policías? Sí, bueno, de un tiempito para acá Es que venimos de profesiones diferentes ¿Sabe usted? Él antes era paracaidista Pero lo echaron por borde Siempre caía mal Arturito ¿Y usted? Yo, yo era mimo Pero dejé el oficio cuando me di cuenta De que no tenía nada que decir Muy bien, ¿y me pueden enseñar alguna identificación? Esto puede... Por supuesto, por supuesto ¿Está la foto de un perro? Pues no, soy yo Lo que pasa es que tengo muy malas pulgas Así que venga Listilla No cambies de tema Y responde a la pregunta Pero si usted no me ha hecho ninguna pregunta Ah ¿Cómo sabes que no te he hecho ninguna pregunta Si no te he hecho ninguna pregunta? Me lo acaba de decir usted Nos está ocultando algo, Chano Sí, mierda Compañero, déjeme a mí, compañero Claro que sí, compañero De verdad que ustedes son policías Sí, sí, sí Está tiquito ¿Cómo se llaman? ¡Starky! ¿Qué soy Starky? ¿Starky? Sí, él es Hatch ¿Starsky y Hatch? Sí No había otros nombres Bueno, estaban los nombres de Carlson Pero eran un montón Pero no te preocupes En esta época Esa serie todavía no la han estrenado Pues sí, con dos cojones Starky Hatch Bueno, Ale ¿Y qué quieren de mí? ¿Ha pasado algo? Pues claro que ha pasado algo Sí, señor Me cajo Díganos ¿Dónde estaba la noche que asesinaron a Kennedy? Bueno, ¿qué dice? Sabemos que sabe quién lo hizo Así que vino Dinos lo que sabe Y nunca sabrás nada de nosotros Porque si no nos dices lo que sabes Entonces vas a saber lo que es bueno ¿Sabes lo que te digo? No Starky Disculpa un momentito ¿Se puede saber qué coño estás haciendo? Chano, esta es nuestra oportunidad Para resolver el caso del asesinato de Kennedy Esta es mi oportunidad Para estrangularte con las dos manos, coño Te recuerdo que soy policía Como me hagas algo Todos los policías de la ciudad Van a caer sobre ti Pero que te calles, coño Arturo Se lo voy a decir a tu abuela No, 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 no Me chimo Bueno Resulta que nosotros Estamos buscando a alguien ¿A quién buscan? Ah ¿Y cómo sabes que estamos buscando a alguien Si no te hemos dicho que estamos buscando a alguien? Me lo acaba de decir su compañero Ah Está jugando con nosotros, Chano Está jugando mierda Starky, por lo que más quieras Estate quieto Mire, pues sí Nosotros estamos buscando a un tal Mario ¿A Mario? ¿Por qué? Pues porque resulta que Mario es el famoso El famoso Es un... Mario es... ¡Es un asesino! Eh... ¿Qué? Sí Es el envenenador de Boston Starky Él quería ser Él quería ser El estrangulador de Boston Pero por lo visto Eso ya estaba registrado Y entonces se puso El envenenador Starky ¿Qué te calles ya, Jack? Que me tienes loco ¿Qué está diciendo? Vamos a ver El Mario este Engaña a las mujeres Hace que se enamoren de él Y luego Las envenena La última vez Puso un anuncio en el periódico Se necesita señorita Con dos lenguas Para ejecutivos exigentes Pues se presentó Una señorita Con una sola lengua Pues así y todo Le robó todo lo que tenía Y luego la envenenó Un día dijo él El Mario ¿Cómo se llama ese veneno que compré? Y ella dijo Lo tengo en la punta de la lengua Y en ese momento Cayó fulminada No me lo creo Nosotros tampoco Pero es que mi abuela se... ¡Cállate! ¡Estarte! ¡Cállate! ¡Estarte! Esto es mi... Señorita Esto es difícil de creer Lo sabemos Pero resulta Que Mario Enamora a las mujeres Las envenena Y les roba todo el dinero Ese es Su modus operandi Pero qué modus operandi Ni que nada Aunque seamos y estar Y hach Es mejor que no hablemos en inglés A ver ¿Y ustedes están seguros Que se trata de Mario? ¿No nos habrán equivocado de hombres? Nosotros Nunca nos equivocamos de hombre Muñeca Sobre todo mi amigo Ese sí que entiende eso Hombre que ve Hombre que se cepilla ¡No, a ver! ¡Starky! ¡Starky! Eh, mire, señora Nosotros le estamos buscando a Mario E Para detenerlo Si usted lo ve Es mejor que se marche ¡Aléjese! Y tenga cuidado Sí, eso Primero aléjese Y luego tenga cuidado No, 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 no El orden es muy importante, ¿sabe? Porque, por ejemplo No es lo mismo Tengo un hambre atroz Que tengo un hombre atrás Mi compañero lo sabe muy bien ¿Verdad? ¡Starky! ¡Starky! O, por ejemplo No es lo mismo Un metro de tela de encaje negro A que venga un negro Y tela de encaje un metro Ahora sí que nos vamos O, por ejemplo No es lo mismo que un hombre llegue primero a la meta a que el primer hombre que llegue te la meta. ¡No, no, vamos! Ahora sí. Pero si falta, todavía salta la última pregunta. ¿Pero qué pregunta? La pregunta de Colombo. Ah, por cierto. Señorita, se me olvidaba. ¿Dónde estaba usted la noche que mataron a Kennedy? ¡Me cago en Kennedy! ¡Me cago en Colombo! ¡Fíjate! ¡Vámonos ya! Chano, que todos tú lleguen a la justicia, ¿eh? Aquí te voy a destruir la tráquea. Te voy a denunciar asuntos internos. ¡Venga ya, que nos vamos! Y usted, alejese de Mario. ¡Alejese de Mario! Sí, y tenga cuidado que la policía no es tonta. ¿Vale? Marta. Mira, Chano, es él. Vamos a esconderlo, escóndete. ¿Qué tal? Bien, creo que bien. Mira, Marta, quería invitarte a cenar esta noche. Ah, cenar. Sí, ¿qué te parece? Esta noche pensaba cocinar yo. Ah, ¿qué vas a cocinar tú? Sí, sí, sí. Mira, preparo un bacalao de muerte. Bueno, ¿qué... qué dices? Esto... Mario, vamos a hablar tú y yo. ¿Ocurre algo? No, nada. Vale. A ver. ¿A dónde vas, Chano? ¿Dónde vas? ¿Qué, a dónde voy? A decírselo a tu abuela de esta me equivo. ¿Tú crees que se lo tragó? Claro que se lo tragó. ¿Cómo no se va a tragar? Que somos Stark y Hatch, pero que de repente te conviertes en Colombo para intentar averiguar quién mató a aquel. Le di, se lo tragó todo. Chano, yo hago lo que puedo, Chano. Ese es el problema, coño. Ese es el problema. Oiga, ¿dónde está el caudillo? Mejor que no lo sepa. ¡Ay, viva el alzamiento! ¡Que viva! Y gracias por tanto. Ay, Dios mío. Se ha encerrado en la habitación con una mujer y le está haciendo lo mismo que le ha hecho a los españoles durante todos estos años. ¡Darle bien! Bueno, yo voy a ver si consigo sacarlo. Mientras tanto, usted consiga que el tal Ginés firme los papeles de la sucesión, ¿eh? Sí, claro, claro. Ya, yo, ya, yo, ya, yo. ¿Cómo estás, Ginés? Mal. ¿Estás de mal humor? Ya, yo fui a ponerme el uniforme este y entrarme una mala leche. Ya. Mira, ¿y tú quién eres? Yo soy Torcuato, el ministro de movimiento. Y he venido hasta aquí para que me firmes unos papeles. Ahora, como eres el generalísimo... El ginesísimo. El generalísimo. El ginesísimo. El ginesísimo. No, el generalísimo. ¡Eso, el generalísimo! Pues, como ahora eres él, pues, me tienes que firmar unos documentos. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Don Claudio! ¡Hombre, don Claudio, por favor! ¿Cómo que don Claudio? Hombre, yo todavía no tengo la confianza como para llamarle Claudillo. ¿Este quién es? ¿Este es Arturito? Sí, soy yo, sí. Bueno, ¿y qué? ¿Qué le trae por aquí, don Claudio? Se va a llevar a Chano por Marica. No, Arturito. Yo soy Ginés. ¿Eh? Bueno. Usted es quien usted quiera. Y punto. A mí no me haga nada, ¿eh? Yo le soy muy, muy fiel al régimen. Nunca me lo salto. Que le está diciendo en serio que es Ginés, que no es el Caudillo. No es Caudillo, es Claudillo. La palabra es Caudillo. Búscala en el diccionario. Ah, sí. Y si en el diccionario estuviese mal escrita, ¿cómo lo sabríamos, eh? Mire, si no le importa, estamos a punto de firmar unos documentos muy importantes. Así que... Arturito, es que estoy en una misión especial. ¿Espacial? ¿Te vas a ir al espacio? Espacial no. Especial. ¿Te vas a ir al especio? Especial, especial. Mire, le ruego que nos deje a solas un momento. Bueno, pero si quieren yo les puedo echar una mano, ¿eh? Yo estuve una vez en una clase de educación especial. No, váyase. Vale, vale, yo me voy. Pero de todas maneras les voy a echar una mano. ¿Saben lo que les digo? Que a mí todo esto no me huele bien. Arturito, soy yo que comí ruda. No, es verdad. Ginés, contigo no hay quien viva en España. Bueno, Ginés, si no te importa... A ti quería verse yo. A ti... ¿Cómo? A ver, ¿por qué me has mandado a Fuerteventura? Pero, doña Carmen, ¿qué hace usted aquí? Hubo una tormenta y nos desviaron. El cielo está imposible. Figúrate que a Nixon ha tenido que aterrizar aquí de emergencia en Gando. ¿Wilson, el de las raquetas de tenis, está aquí? Wilson, no, Nixon. Otra vez tienes la voz tomada. A ver si te va a venir la gripe, mijo. ¿Nixon? ¿El presidente americano está aquí? Bueno, ¿filmo o no filmo? Sí, esto... ¿Pero qué tienes que firmar, Paco? Estos son los papeles de sucesión. Ah, ¿por quién te has decidido? ¿Por Alfonso o por Juan Carlos? Por Juan Carlos. ¿Pero qué dice usted, señor? Se había decantado por Alfonso. ¿No lo recuerda? No, por Juan Carlos, que es más campeano. Pero, eso sí, tiene una cadera floja. Le voy a tener que decir que no lo use tanto. Ah, y que le eche un ojo a los yernos que va a tener, que se le disparatan. ¿Pero de qué yernos hablas? De los que se van a casar con las dos infantas. La infanta naranja y la infanta limón. Dejadlo, por ejemplo, de ese que se llama Urdan, 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 Iñaki. Y del otro que tiene más plumas que Falet, tiene un gallinero. Dame que firme. No, 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 espere, espere. Es aquí donde pone Juan Carlos, ¿no? Ya está. No me lo puedo creer. Ay, Paco, Paco, que tú estás muy raro. Ay, estoy como siempre, pero tú... Mira, te puedo hacer una pregunta. ¿Tú quién eres? Pero, pero ¿cómo que quién soy? Soy tu mujer, pero tú estás bien. Sí, sí, lo que pasa es que con tantos collares me confundí y pensé que eras M.A. Barracu. ¿Quién? ¿Cómo que quién? M.A. Barracu es el del equipo A. ¿Pero de quién está hablando? No sé. Ay, Paco, que yo no te veo bien. ¿Necesitas un descanso, Paco? Mira, ¿qué tal si nos vamos unos días de vacaciones a Hawái, por ejemplo? Vale, vete yendo tú que yo luego te alcanso. Pero tú estás hablando en serio. M.A., fíjate si te lo merezco que nos vamos hoy por la mañana. Pero, excelencia, ¿y si hay mal tiempo? Pues, si hay mal tiempo nos vamos hoy por la tarde. Y si hay mal tiempo hoy por la tarde nos vamos hoy por la mañana. Gracias, Paquito, gracias. De nada, M.A. Me encantan que los planes salgan bien. Mira, ¿cómo he hecho de Franco? ¿Qué quieres que te diga, Ginés? Nos has jodido bien a todos. Entonces lo he hecho bien. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que el presidente Nixon vienes aquí. Te han dicho que Franco está en Canarias y vienes aquí. ¿Y qué problema hay? ¿Qué problema hay? ¡Arriba, España otra vez! ¡Arriba! ¡Pues gracias por tanto! ¡Ya, ya! Esa era mi mujer. ¿Qué está haciendo? Pues desde cierto punto de vista se podría decir que un favor a la patria. ¿Dónde está el ministro? Se fue tobreado. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? El presidente Nixon está a punto de llegar y el caudillo no sale del cuarto. Tranquilos. Yo me hago cargo de la situación. ¿Y usted quién es? ¿Que quién soy yo? ¿Que quién soy yo? Soy el general Arturito y voy a hacerme cargo de la seguridad de don Claudio durante su visita a Canarias. ¡Vale! Te dije que no te dejaría yo en esto. ¿Don Claudio y quién es don Claudio? ¡Cállese! ¡Cuáldrese! ¡Cómprese otra corbata! Y coma fibra, hombre. A ver si se le quita esa cara de estreñido que tiene. Va, Arturito. Gracias, bien. Oiga, usted no tiene autoridad. ¡Firme! Yo tengo la autoridad que me ha sido conferida por Dios y por Franco. ¿Me va a valorar usted a mí esta autoridad? Venga, hombre. ¿O prefiere que informe a mis superiores sobre sus actividades sodomitas? ¡Cacho! ¿Tú eres sodomita? Pues parecías de aquí. A ver, por favor, por favor. No sé si se dan cuenta de la gravedad de la situación. Pero el presidente Nixon está a punto de llegar y ni siquiera hablamos inglés. Tranquilo, no importa. Yo hablo varios idiomas por... por seña. ¡Ay, Dios mío, que ya está aquí! ¡Ay! ¡Hola! Buenas tardes, señor presidente Nixon. Sí, eso es todo. Yo hago... yo hago la traducción. Sí. No es necesario. Yo hablo español perfectamente. Dice que está muy contento de estar aquí con todos nosotros. Que yo hablo español. Dice que le gusta estar en Canarias. Especialmente le gustan las cebollas de caldo. ¡Este tío es idiota! ¡Oiga! Eso sí que se lo entendí. Idiota será usted. Por favor. Que es el presidente de los Estados Unidos de América. ¡Oh, sí! Mira que más te está temblando. Mira que más te está temblando. Es un hombre. Mira, pollito. Tú serás el presidente de los Estados Unidos. Pero ¿dónde estamos? ¿Estamos en Estados Unidos? ¿No? ¿Tú ves por ahí alguna estatua de la libertad? ¿Algún pavo relleno? ¿Algún afgano detenido ilegalmente? ¿Verdad que no? ¿Y sabes por qué no? Porque estamos en Canarias. Así que tranquilito. ¡Esto es increíble! El presidente dice que esto es increíble. ¿Estamos trabajando en ello? Ya, 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 ya. ¿Y qué le trae por aquí, señor presidente? Estoy por aquí en una visita de cortesía. Mi avión ha tenido que aterrizar de emergencia. Ya, pero verá. Señor presidente, las cosas no se hacen así. Con el debido respeto. Todo esto lleva un protocolo, ¿sabes? Cuando un alto mandatario va a visitar a otro... ¿Se lo llevan a comer carne cochino? ¡Eso! Voy a llamar al guaquín que es para ir reservando. Vale. A ver, ¿cuántos vamos a hacer? Uno, dos, tres, tú te pido. ¿Vos te va a gustar Denilson? Carne cochino, vino del país, frangollo. ¡Denilson no! ¡Nixon! Sí, Ginés. No puede ser Denilson, Ginés. Denilson era más negrito. Lo siento, no tengo tiempo para comer carne de cochina. Mi avión tiene que partir en breve. Tiene que volver a su viaje a Vietnam. Eh, con que te vas a Vietnam, eh, zorro. Ay, ay, alguna chinita esperándote, eh. Ay, nos cuelgan. Los americanos nos cuelgan, claro, nos cuelgan. No, chinita. Chinita no. Tengo reunión secreta. Tengo que retirar las tropas de Vietnam. Es una guerra perdida. ¿Perdida? Pues llévate a Chus Norris. ¿Quién es Chus Norris? Que este hombre no sabe quién es Chus Norris. Bah, 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 bah. Tú no eres presidente ni eres nada. Una persona sola no puede ganar la guerra. Pues te llevas a Rambo. Rambo. No conozco a ningún Rambo. Bah, bah, bah. Ya, yo fuerte y cultura tiene este hombre. Se necesita más gente para ganar la guerra. Pues te llevas a Rambo 2 y a Rambo 3. Dios mío, de esta no salimos vivos, no. No salimos vivos, no, no. Miren, agradezco sus consejos, pero tengo que retirar las tropas de Vietnam urgentemente. Ah, pues si ustedes salen, entramos nosotros. ¿Cómo? Ahí la diste. Toma, sí. España va a entrar en Vietnam y la va a conquistar. Vietnam, español. Vietnam, español. Los Charlie se negarán. ¿Cómo que los Charlie? Ahora se van a llamar Carlitos. Porque van a ser todos españoles. Pero... Sí, y ya no vas devolviendo Gibraltar. Eso. Pero si Gibraltar es de los ingleses. Eso es inconcebible. Lo que no se puede hacer. Desde luego, Nikon. Y dale que Nikon no, Nixon. Oye, tú, tú, tú no tienes vergüenza, ¿eh? Pero, ¿quién eres tú para decir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer? ¿Eh? A ti, que te trancaron en un baño con otro hombre. A mí me van a dar los siete males. Pero, ¿qué dice este hombre? ¡Qué baño! ¡Qué hombre! Sí, en el escándalo aquel del Watergate. Desde luego, Nikon. Pero tenías calladito, ¿eh, bandido? ¡Nizan no, Nixon! Mire, yo no sé lo que es un Watergate. Yo únicamente conozco el Watergate. El edificio donde se reúnen los demócratas en Estados Unidos. Sí, pues eso, allí. ¿Qué estaban haciendo ustedes dos, allí? ¿Qué estaban haciendo? Un momento. ¿Y cómo saben que ustedes es eso? ¿Tienen espías en Estados Unidos? ¡Eso es Ilecal! Mira quién fue a hablar. No, no, no. Señor presidente, perdón. Es que su excelencia, el caudillo, no se encuentra bien. Perdónenlo, por favor, perdónenlo. No, ni hablar. Esto se trata de un conflicto diplomático. Están jugándose un enfrentamiento. España, Estados Unidos. Estados Unidos, España. ¡Vos, la cuera que te llamó Jada! ¿Cómo cuerrada? Sí, ya viniesta Pedrito Silva Ramos. ¡Iniesta de mi vida! No tiene, no tiene nada que hacer contra la roja. ¡No ha dicho roja! ¡Sí que son comunistas! No, no, no. Se van a acordar de mí. Esto no va a quedar así. ¡Se van a acordar de mí! No, no. Señor presidente, señor Nixon, por favor, no. ¡A por ello! ¡A por ello! ¡A por ello! ¡Elaíza! Esto hoy no parece un hotel, parece un búnker. Sí, la verdad es que tanto militar impresiona. ¿Han cortado hasta el ascensor? Pues sí. Y yo he puesto un cartel que dice, el ascensor no funciona. Por favor, use el del hotel de enfrente. Por favor, por favor, qué penita me da. ¿El qué, Panchita? Uy, la foto que le hice observando de sus partes. Podríamos llamarla naturaleza muerta. Ay, Dios mío, una se casa con tanta ilusión. Y luego... Es verdad que no teníamos un duro, pero, coño, esto antes era algo más que un camarón. Mira, se casaron sin un duro, Panchita. Ay, mi niña, nadie tenía un duro en aquellos momentos en España. Fíjate tú que muchas parejas en mi pueblo se casaban solo para que les tiraran a Rusia. ¡Hala, que exagerada es, Panchita! Sí. Él oíza que unas navidades los servicios sociales entraron en mi casa y se querían llevar al niño Jesús. Bueno, pero por lo menos tú has estado junto a Cervando durante toda la vida. En cambio, yo... Bueno, mira, Chona, tu situación yo creo que puede cambiar. ¿Qué quiere decir, Panchita? Espírate. Hola. Hola, Marta. Quería hablar con ustedes. ¿Qué pasa? Es por lo de Mario. ¿Mario? ¿Qué pasa con Mario? Pues verás, vinieron dos individuos, me dijeron que eran policías y que Mario... ¿Qué? Me dijeron que Mario es un asesino. ¿Qué? No me lo puedo creer. ¿Qué? ¿Qué me dices, Susie? Mira el Mario, que calladito se lo tenía. Uy, yo sabía que era un ladrón, pero lo de asesino no lo sabía yo. De verdad, ¿eh? Que esto sí que yo no me lo esperaba. Yo tampoco me lo esperaba. ¿Pero qué hizo, Panchita? Nada. Yo no dije que era un asesino. Estos cosas de Chano. ¿Cómo que Chano? ¿Y saben qué? Los individuos estos que vinieron me dijeron que me fuera lejos, que me alejara de Mario. Bueno, pues a lo mejor deberías hacerles caso, ¿eh? Panchita. Sí, quizá no sea mala idea. ¿Cómo? No, lo digo por... Por... Para que esta mujer no... No esté perseguida ni nada. Esos cosas de policía. ¿Pero qué haces yo? ¡Nada! Mira, Martita, mi niña, la policía sabe mucho de esto porque la policía por algo son de verdad. Mira, si ellos te dicen que te alejes de Mario, lo mejor que puedes hacer es alejarte de Mario. Y cuanto antes, mejor, ¿eh? Ya, 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 es que la verdad que hasta yo me llegué a enamorar del asesino ese, ¿eh? Mira, y te digo una cosa ahora que te vas a ir. Ustedes dos como pareja pegaban menos que un gozador manco. Es que no me lo puedo creer. Yo tampoco, pero creo que el plan de pancha va a funcionar. No, no, me refiero a ti. Mira, realmente lo que ocurrió, Marta, fue que... Hola. Hola, Mario. ¡Ay, Dios mío! ¡El asesino! Eh, Marta, ¿ya has hablado con ellas? Muchacha, corre, corre, muchacha, te venida. Estábamos haciéndolo justo en este momento. Pues sí, ya Marta nos ha dicho que se va. Y, bueno, que la han cogido para sustituir a una psiquiatra en Albacete. Y ya se sabe lo que se dice. Si te llaman de Albacete, pues caga y vete. Ya, ya. Ah, Chona, de verdad que no me esperaba esto de ti. ¿El qué? Has montado todo esto para alejar a Marta de mí. Sí, digo, no, que yo he montado. No, yo no, fue Pancha. ¿Qué? 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 ¿Yo qué? Pancha, Pancha, por favor, que no eran policías. ¿Qué dice? Además, ¿qué te hace pensar a ti que no eran policías? Vamos a ver. Abuela, abuela, ya resolví lo del asesinato de Kennedy. Pancha, su nieto la volvió a cagar. Ay, hola, hola, hola. ¡Ah, mira! ¿Y estos quiénes son? Los policías Starsky y Hatch. ¡Apoño, Starsky y Hatch! ¡Mira, no hay otros nombres que ponerle! ¡Coño, que fue su nieto, carajo, que yo no fui! ¡Me cago en la vieja! A ver, Mario, yo... No, no, Chona, no, no. No, de verdad, mira, las cosas tienen un límite. Yo estoy enamorado de Marta y tienes que aceptar. Si yo lo acepto, lo que pasa, Mario, es que... Ya está bien, Chona, ya está bien, ya está bien. Mira, yo creo que llegó la hora de que te olvides de mí, ¿vale? Vamos. Eloisa, mira. ¿Qué? Ayúdame a sacarme el cuchillo de este pecho. Ven, ven. Siéntate, ven. Siéntate, siéntate. Todo esto es por tu culpa. ¿Por qué le dijiste que era un asesino? ¡Coño, qué fuerte le desnierto este! Ay, qué... Abuela, la culpa no es de nadie. El asesino de actuar es muy ingrato, ¿sabes? Inútil, inútil, estorbo de áname inútil. Yo no soy ningún inútil. Yo resolví el caso del asesinato de Kennedy. ¡Vamos, palito! ¡Oye, estos niños cortos! ¡Vamos, palito! Chona, ¿te encuentras bien? No, bueno, estoy cagada, pero bien. Y que sepan que a Kennedy no lo mataron. ¡Se suicidó! ¡El mundo se viene abajo! ¡Pero el circo continúa! Bueno, excelencia. ¿Qué te dije? Espera, tengo que contarle unas cositas que han pasado. ¡Oh, Dios mío! Corre, corre que me pilla otra vez. Esa mujer es el demonio. ¿Pero se encuentra usted bien? No mucho. Ya. Toda la vida luchando contra el comunismo. Y resulta que ahora tengo la chivichanga más roja que un tomate. Solo espero que mi mujer no se haya enterado. Por cierto, ¿dónde está mi mujer? ¿Camino de Hawái? ¿De Hawái? ¿Y por qué? Es largo de explicar. Por cierto, ha habido un pequeño contratiempo. Y el sucesor de la corona ahora va a ser Juan Carlos. ¿Juan Carlos? Pero si ese muchacho tiene muy mala salud, seguro que yo le sobrevivo. Y hay más. Estados Unidos ha roto relaciones. Vamos. Nixon no quiere ni verlo. Y el líder de Vietnam ha llamado para felicitarle por el giro al comunismo de España. Eso es que se enteró que algunas partes de mi puesto se me han puesto rojas. Ginecito, ven para acá, se nos ha acabado contigo. Corre, corre que viene. No me dejes así, Gine. Esto es como la historia de España con los hermanos Calatra. Pero ¿y esa cabra? Corre, te digo. Está dormidita. Ay, se quedó dormidita. Sí, cosita más lenta, cosita más lenta. Nada, otra noche será, ¿verdad? Te veré como siempre en el rincón Donde guardo el corazón Y tan solo vives tú Y aunque el mar pierda una orilla Y el comienzo su partida Solo tengo ojos para ti Solo tengo ojos para ti No te das cuenta No lo has notado Y te quiero más De lo que hoy puedo decir Y yo solo tengo ojos para ti Solo tendré ojos para ti Solo tengo ojos para ti No lo has notado Hasta el próximo domingo Espero que hayan disfrutado Con la historia de esta noche A ver si Mario se recupera Que se entredamos Todo a ser y yo Que les queremos muchísimo Que tengan buena semana Adiós Aplausos Aplausos